Hola a todos y bienvenidos a la sala de juegos Aquí tenemos una figura que todavía no hemos podido mostrar en el canal, que es la Increíble Hulk de la colección Marvel Movie Collection Así que, si queréis que la veamos y que la comparemos con el resto de figuras del sector atentos al vídeo, que comenzamos Tú el bárbaro Tú el arquero A clóbatas, magos Y el caballero Dragones y mazmorras Un mundo Infernal Se oculta entre las sombras La fuerza del mal Bueno, pues vamos a abrir esta figura que es tamaño XL, como la de Thanos Que la verdad es que pinta muy bien y creo que es de las mejores que hemos visto en el canal Vamos a ello Bueno, pues lo primero de todo Vamos a echar un vistacillo al fascículo Viene un poquito doblado, pero bueno Aquí vemos la figura un poco más en detalle A más rúfalo Nos hablan del actor Por lo que veis, han centrado directamente en el Hulk de los Avengers y no quieren saber nada del anterior de Edwin Norton Aquí vemos pues detalles del rodaje Cenas de acción Como el Hulk se parece a más rúfalo Creo que han usado la captura de movimientos para hacerlo lo más conocido posible al personaje Y la portada del film al que pertenece la figura Pero vamos con lo mejor de todo que es la figura en sí Que la verdad es que pinta brutal Aquí se nos caía el certificado de autenticidad Número 43.243 Y, bueno, como me imaginaba La figura tiene cielo Necesito ocultar Ya tenemos aquí Vamos a cortar La figura es brutal Es gigantesca Impresionante, de verdad Súper bien detallada No necesita mucho pintado Lo que primaba en esta figura era un buen esculpido para que luego al pintarla de verde puesto que no le han dado ningún tipo de sombreado pues luciera y yo creo que lo hace a la perfección La cara está bastante bien pintada entre lo que cabe Se ven los ojos verdes característicos del personaje dentro de los ojos Bueno, los ojos de las cuencas Los dientes bien pintados El pelo que no se sobresale hacia la piel O sea, bien Creo que de las mejores figuras que hemos visto en el canal La estáis viendo en detalle aquí arriba y la verdad es que la figura impresiona Ya os digo que es enorme O sea, es que viéndola aquí ahora mismo yo creo que es más grande que la de Thanos Más adelante haremos un vídeo en el que compararemos cada Yo calculo que cada cuatro tres o cuatro partes haremos de toda la colección Si no me equivoco creo que son 80 figuras Y si es así pues haremos cuatro partes Cuando tengamos 20 figuras haremos una recopilación de las 20 primeras y así sucesivamente hasta terminar con todas de la colección Y ahí podremos ver la comparativa entre las figuras grandes las XL como la de Hulk y Thanos por ejemplo que de momento son las que han salido Habrá más como la Hulkbuster o el Destructor o Killmonger pero de momento tenemos estas dos y tengo curiosidad porque parece ya os digo que es bastante más grande que la de Thanos Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es abrir la figura de Marvel Slate que también es enorme creo que es igual de grande que esta y si no muy parecido y vamos a compararlas Bueno, pues como veis aquí tenemos la figura de Marvel Slate y como podéis ver es prácticamente el mismo tamaño Vamos a coger el cúter de nuevo y vamos a abrirla para ver si nos sorprende la figura o si por el contrario es de peor calidad Lógicamente tiene la desventaja que va a competir con probablemente la mejor figura de Marvel Mobile Collection hasta la fecha a ver si consigo abrir la caja ahora sí vale, perfecto como siempre sacar la figura de aquí es harta complicado está tan bien protegida vale, perfecto bueno, pues la figura es brutal también ya os lo digo llama la atención dos cosas puesto que esta figura está hecha en plástico o PVC pues pesa muchísimo menos el tamaño como podéis ver es muy similar es un pelín más grande la figura del Hulk de Marrufalo pero esta la verdad que está bastante bien tiene los típicos pantalones morados del personaje que para mí eso es un plus puesto que me gustan siempre más las versiones de los cómics que las de las películas el moldeado de la figura está bastante bien aunque la cara es un pelín más más fea más desagradable y quizá tiene un peor pintado las cejas la pueden haber currado un poquito más los ojos están bien y los dientes también o sea, la cara gana este de calle luego por lo demás pues ya decidís cada uno aquí en la peana tiene luego los Avengers y aquí pues tienes un montón de piedras como que hubiera caído y hubiera destrozado la superficie donde se ha apoyado pero la verdad que las dos están bastante bien y ahora vamos a ver la tercera miniatura en Discordia que es la de Marvel Classic Figurines que fue la anterior colección que sacó Eagle Moss bueno pues aquí tenéis a la pequeñina comparada con estos dos monstruos llama la atención que es la que más pesa de las tres ojo es algo desmacizo esto es metal puro y duro y la verdad que la figura no está mal no está mal no vamos a desmerecerla pero claro queda un poco diluida al lado de estas figuras tan chulas la figura en sí creo que no entraba dentro de la colección sino que era un regalo para los suscriptores y pues eso es la misma la misma vestimenta que tiene esta lo único que tiene algunos girones de ropa como puedes ver aquí atrás de una camisa o una camiseta que se le ha quedado parte en el cuerpo la cabeza es demasiado pequeña para mí en comparación con el cuerpo aunque hay diseños de Hulk en el que aparece así un cuerpo descomunal y la cabeza un poco más pequeña pero a mí personalmente me gusta más proporcionado como estas dos figuras y también la figura pues sí un poco imponente pero demasiado estática para mi gusto claramente es bajo mi punto de vista la peor de las tres es verdad que al ser tan pequeña pues queda un poquito en desventaja pero si fuera igual de grande para mí seguiría siendo la peor y entre estas dos la verdad es que es complicado me gusta más el diseño clásico pero creo que me quedo con esta porque no tiene ningún fallo o sea es prácticamente perfecta así que vamos a verlas en detalle para ver qué os parecen a vosotros y vamos a las conclusiones del vídeo ¡Suscríbete al canal! bueno pues ¿qué os han parecido estas figuras? ¿estáis de acuerdo conmigo? pues esta favorita es la de las películas digamos o por el contrario os gusta más la de los cómics tanto la de Guillermo como la de Slade dejadme en los comentarios lo que opináis si os ha gustado este vídeo por favor dadle un like si sos nuevo en el canal suscribiros para más contenido activad la campanita para las notificaciones y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!